La desinspectora de la Policía de Fontidueño del municipio de Bello, Antioquia, María Victoria Barrera Lora, después de recibir una denuncia a la que se acusa de ser culpable por no haber hecho el respectivo seguimiento al sector de Calle Vieja, manifestó que existe documentos que la exoneran de culpabilidad, pues el 13 de febrero del 2009 había firmado una orden de desalojo a los señores Felipe Giraldo, Mauricio Peláez, quienes ocupaban parcialmente un terreno que pertenecía a otro propietario y además presentaba riesgo. Pero tengo una acción de tutela que respalda las acciones de la entrega de ese lote de terreno, en donde dice que esta es la persona que efectivamente acredita ser el propietario y que el procedimiento por el cual se le entrega o se le ampara del despojo al que era sometido estaba perfectamente conforme a ley, no se había violado ningún derecho fundamental ni se había violado el debido proceso. De acuerdo con la funcionaria, la denuncia que advertía una posible tragedia en Calle Vieja fue presentada en el 2005, fecha en la cual ella no era la inspectora de la zona, por lo cual aseguró que no conocía de una afectación así. Cuando yo atiendo la inspección yo no tengo conocimiento de esa denuncia, no sé si fue posterior a cuando yo salgo de la inspección o anterior. No obstante, aseguró que durante su periodo como inspectora nadie construyó en la zona, pues como respuesta a la acción de tutela presentada por el dueño del predio, se emitió una orden de suspensión de obras para proteger los predios en posesión de Jorge Domingo Roa Callejas, terreno que se encontraba en riesgo para construcción y que podía causar la posible tragedia en Calle Vieja.